hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papá y armario la puerta milenaria ya me decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el episodio anterior ya no aún ya hemos ido por los ascensores por las llaves para abrir diferentes puertas aparte de eso nos encontramos nos hemos encontrado con lupina una ladrona de medallas el cual la cual solamente le interesan las medallas y me contó lo que yo ya sé que necesita una medalla con sonido de rana para así derrotar a gombaba parece que nos dio una información bastante tarde porque la nota que leímos del supuesto padre de cups resulta ser el padre colorado dice que gombaba no puede soportar a las ranas a los sonidos de rana así que si le golpea con un sonido de rana no mejor que lo vean ustedes mismos porque no voy a darles spoilers y se preguntarán porque estoy con gomba línea en lugar de con cups no necesitaría gomba línea para escribir a gombaba y ahora vamos a entrar al casillo de gombaba quien anda ahí listo ya lo tengo el pantallazo a gombaba los compañeros esos tipos raros que han venido antes se ve que no os carpentáis jamás procederé mi preciado tesoro vuestros intentos son inútiles no podréis derrotarme pequeños e insignificantes pero bueno os tomaré como aperitivo empezaré a devoraros lentamente por los pies y después asaré vuestra cabeza hasta que esté bien crujiente y me va a comer y listo nos enfrentamos al primer post de esta serie nada más y nada menos que gombaba es hora de merendar a cual de vosotros me comeré en primer lugar la de la descripción de gomarina en este nivel como que gomarina no gasta puntos de flor es gombaba puntos de corazón máximo 20 por ataque 5 por defensa 1 no ataca solo mordiendo y pisoteando también echa fuego por la boca es muy ladino intenta enredarnos cuando se vea en problemas pero eso no debemos pero olvidar que existe una profunda conversión hacia los batracios aunque lo que guarda relación con una medalla escondida en el casillo ya la tenemos por supuesto vamos a darle el golpe potente a los patas justo en las patas vamos vamos a darle la música ahora que es esto una rana corando como lo sabías hasta una vez se me dije son la rana entonces las odio solo con oírlas croar las fuerzas me abandonan donde defender y nos echa fuego nos quema mejor listo de mareo bueno gracias gracias querido público pero no lo necesito vamos a darle cabezazos listo no manejamos muy bien el combo de acción el comando de acción que diga si, eso es para darle espectáculo wow, las fuerzas me abandonan un pobre gumarina pobre gumarina bueno oh oh gumarina está en problemas vamos a darle una zeta algo marina otra mario si, me quitaré los turnos es una pena porque este turno golpearía a gomba pero bueno los compañeros van en primer lugar salud salud van primero primero bueno seguimos curando a gumarina gumarina y luego atacaremos a gomba con mario por el momento gumarina no puede atacar debido a que está mareada y 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 ahora gumarina está en perfecta salud así que atacamos a gombaba 10 en 4 así 10 en 5 vamos a darle el golpe y y ya 1 y 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 Bueno, es que a uno ¡No! ¡Hasta ya! ¡Me rindo! Ya no volveré a ser malo Perdóname, te lo ruego ¡Ya sé! ¡Miré mil monedas como prueba de buena fe! No necesito tu dinero ¿Eh? ¿Las rechazas? Entonces, la de la mejor de mis medallas Es única en su clase Una ganga disponible en un tiempo limitado ¡Ni hablar! ¿Cómo? En este caso, te concederé el honor de ver las garras de mis pies ¿No te gustaría acercarte a mí y a su belleza? ¿Estás bromeando? Es una broma, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué tipo más desconfiado? Pues, no viene mal con... ...tienen a alguien de vez en cuando Pero ahora Bueno Uy, se ha comido el público Si eras ¡Oh! 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 He recuperado mis fuerzas ¡No se lo perdonaré! Mario, vamos a por él Eh... Gombao, ¿cómo es que se ha comido al público? Bueno Pesan a 10 No, no podemos marear a Gombao Los jefes no se los podemos marear Sacamos a los Bats de ahí Y... Después de ese problema No creo que vuelvan a irse Ah, no hice todo el combo de conmático No lo soporto El croar de las ranas ¡Me producen mareos! Ah Adelante, Guamarina Vete despidiendo, Gombaba Y derrotamos a Gombaba No No es posible ¿Por qué? ¿Por qué? Es injusto No merezco este final Adiós, Gombaba Un placer pelear contigo 38 12 Estrella La experiencia Bueno Hemos derrotado a Gombaba Mario, lo hicimos Ahora solo nos queda Buscar el cristal estelar Bueno, no le dimos la oportunidad A Cooper De luchar contra Gombaba Pero bueno Ark Ark Ese sí es Bien Por fin estoy fuera Está en la misma posición que los Toads Que el público ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Padre? Ese sí es el padre Ese sí es el padre de Cubs No como el otro que No como ese esqueleto Ah ¿Qué tenemos aquí? ¿Crees Cubs? Vaya, vaya Te veo mucho más crecido Que la última vez Claro No soy ningún niño ¿Se puede saber Qué has estado Haciendo Durante todo este tiempo? Bueno Vine hasta aquí Para derrotar Ese dragón de Gombaba Y cuando estaba A punto de conseguirlo Me engañó Y acabé en su estómago Bueno Por desgracia Los que acabaron En el estómago De Gombaba Cuando Cuando Estaba luchando con él Fueron el público No yo Por desgracia He estado viviendo Diez años Escondido En mi caparazón Pero por fin Por fin he salido He conseguido salir Ja 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 Padre No sabes cuánto Me he preocupado Por ti Y los demás Incluso pensaban Que habías muerto Incluyendo el mismo Ja ja Al ver ese esqueleto azul Era el padre de Colorado Imagino que llevaba Mil Muchos años Ahí Para la edad de Colorado Supongo que no No la sabremos Bueno Lo importante Es que estoy vivo Y estamos juntos De nuevo Por cierto Cups ¿Qué estás haciendo aquí? No está Claro Tiene que derrotar A Gombaba Que ha causado Destrozos En la aldea Bueno Mario de Bomarina Lo hizo Todo el trabajo Acompaña a Mario Que está buscando Un cristal Un cristal Llamado Cristal Estelar Cristal Estelar ¿Te refieres a esto? Es el cristal de diamante ¿Y qué? Lo encontré En el estómago De Gombaba Y quise traerlo Como recuerdo Así que Eso es lo que Estaba buscando ¿Estabas buscando? De nueva casualidad Es todo tuyo Acéptalo por favor ¿Eres amigo de Cups? Te lo regalo Y al fin Conseguimos El primer Cristal Estelar Mario Conseguido El Cristal Estelar Su poder estelar Es 2 Ha aprendido La habilidad especial Terremoto Fin del acto Fin del acto Fin del acto Fin del acto Tras vencer A Gombaba En su casillo Nuestros héroes Consiguieron Consiguieron El Cristal Estelar Desaparecido El Dragón Los habitantes De Villaverde Disfrutan La que Recobrada Paz Ups Está feliz Por haberse Reencontrado Con su padre Este tanto tiempo Sin embargo Nunca se sabe Todavía De la princesa Peach ¿Dónde estará? Las aventuras De Mario No ha hecho Nada más Que empezar Eso es Eso es cierto Bueno Voy a dejarlo Por hoy Y El sábado Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que ves uno De mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Puedo enviarles saludos A Carpi7na Fantopo AMB Alpers Games Series de Terror Conoco Willy Eduardo Gutiérrez Oficial Y Sifón Fénix Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau